amiguitos miren que ricura de pan miren esta es la receta de hoy vamos entonces al paso a paso a ver esta receta de francés y la forma en que lo hicimos muy fácil miren riquísimo pan francés ok amiguitos aquí tenemos esta riquísima receta de pan francés son unos franceses redonditos con una figura muy bonita vamos entonces a la receta aquí tenemos tres tazas de harina 300 gramos 336 gramos de harina o ya sea 12 onzas de harina tenemos una taza y un cuarto de agua tenemos 28 gramos de mantequilla y tenemos aquí una cucharada sopera de levadura así y tenemos 7 gramos de azúcar y 7 gramos de sal ahí está recuerden que no pasa nada que tenga la sal y el azúcar es un mito para los que tengan duda solo miren la receta y vean como mi pan sube bueno vámonos ahí está es una receta sencilla rápida y fácil de hacer van a hacer unos panes bien bonitos vamos a dejarle ahí un minutito que se deshaga así bien fácil que el agua esté a temperatura ambiente porque si no no se les deshace la levadura y al no deshacerse la levadura entonces ahí tenemos este problema porque el pan no desarrolla ya está listo ya se deshizó la levadura ahora vamos agregamos la mantequilla y damos a a integrar toda la harina a ver cómo nos queda el líquido ok no nos debe de quedar una masa muy dura ni tampoco muy aguada tiene que ser algo que el pan se desarrolle ok ok vamos a agregarle un cuartito más de harina de perdón de agua un cuarto más ok así mire un cuartito más entonces estamos ocupando taza y media de agua para esta visita taza y media de agua ok vamos entonces a amasarlo unos más o menos unos 7 minutos más para que nos quede excelente así mire vamos a dar una buena amasadita está de una textura excelente para para nuestro pan de esta de esta receta ok vamos entonces a amasarlo por 5 minutos más ok amiguitos ahí está miren miren como nos quedó bien amasadito aquí tenemos nuestra carolita le ponemos harina y lo vamos a dejar ahí lo tapamos con una bolsita y regresamos después de 30 minutos ok sale pues ok amiguitos miren así es como tiene que quedar miren que bonita miren fin infladito igual que el panadero ja ja ya 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 miren ok ya estamos ahí ok ahí está bueno vamos entonces a cortar vamos a hacer 6 piezas que salgan grandecitas ok esta es la harina que tenía la charla 6 piezas ok ahí está están iguales vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos y regresamos para formar estos riquísimos panes ok amiguitos entonces este pan vamos a ponerle aquí así un poquito de arriba le hacemos así ok le hacemos aquí y le hacemos aquí así ok en una forma así ok alright very good podemos ponerle harina o podemos ponerle aceite ok así miren le hacemos así le hacemos así le hacemos así ok así miren igualitos le hacemos a todo así así miren así miren ok ahí está miren podemos también hacerlo con el aceite miren ahí está miren ahí está miren les enseño como pues pues poniéndole ese aceite miren encima igualito para que no se arregle con harina ok entonces entonces agarramos aquí nuestro pan y le hacemos aquí así así y así de esta forma ok recuérdense un palito de estos así miren delgadito que esté bien delgadito para hacer estos franceses así miren bonitos ok vamos a dejarlo ahí miren lo vamos a dejar que dé su tamaño y luego se los muestro ya para hornearlos recuérdense de dejar de dejarlo así bien marcaditas ok bien marcaditas no margaritas bien marcadas así que quede una una forma como flor del pan ok recuérdense que son tres con aceite y tres con harina para que quede bien marcaditos vamos a aquí a ponerle un una bolsita y aparte cuando ya este se vaya a cocinar le vamos a poner margarina o mantequilla en medio ok vamos a dejarlo ahí que dé su tamaño ok muchas gracias ok amiguitos miren así miren de esponjaditas riquísimas le vamos a poner una así miren margarina o mantequilla perdón así miren una 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 pizquita de mantequilla para que cuando entre al horno le dé ese ese puntito que queremos ok bueno vamos a cocinarlas a 300 a 380 grados parenken o ya sea a 220 grados centígrados por unos más o menos unos a 25 minutos miren es como parecida a una una calabaza miren que bonita vamos entonces al procedimiento y al y al y al crecimiento que muy bonito miren ahí está son 2 4 6 vamos a ver 2 4 6 8 fueron 8 8 pliegues con el palotito ok por favor miren que bonito excelente ok amiguitos miren así van miren que riquísimos nuestros panes de francés ok amiguitos miren que bonito pan de francés miren una figura bonita miren como una flor como una flor suavecito miren si ustedes gustan sacarlo más doradito le dan más tiempo pero miren así nos queda que bonito y riquísimo pan francés en forma de flor gracias amiguitos ok amiguitos muchas gracias miren que bonito pan miren bien cocinadito y en la forma que lo hicimos muchas gracias amiguitos ok amiguitos miren que riquísimo pan francés miren una forma de como de calabacita bien bonito miren miren excelente ya lo partimos a mitad hacemos una tortita de lo que gustemos y sabe que es otra variedad más para que tengas en tu panadería muchas gracias amiguitos yo les bendiga y que la paz de jesús esté en tu corazón hasta la próxima bendiciones chau